Muna Ahmad no ha perdido ninguna de sus capacidades intelectuales, pero ella no se puede mover. Hace cuatro años, Muna fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA, que paraliza sus músculos y debilita su dicción. El doctor me dijo que tenía una enfermedad degenerativa. No hay cura. Solo debo vivir con eso. Soy una persona positiva. Intento superar esta situación, resistirla. Antes de enfermarse, Muna era profesora de literatura. Hoy en día, su vida se divide entre su casa y la unidad de cuidados paliativos, donde el personal sanitario intenta aliviar su dolor, tanto físico como psicológico. Los médicos están aquí para escuchar, hablamos, reímos, nos tomamos el pelo, y eso es el apoyo psicológico. Sobre su mesa de noche hay algunas fotos de ella con su esposo antes de enfermarse. Y mientras el debate sobre el fin de vida agita Francia, Muna se niega a recurrir a la muerte asistida. No pienso en la muerte. Creo que cada uno es libre de decidir su destino. Si uno elige morir, es su elección. Yo escogí la vida. Si algún día su esposa decide terminar con su vida. Yo diría que sí, estoy de acuerdo. Es una decisión. Eso es libertad. Lo que diga. Actualmente, la legislación francesa no permite a Muna poner fin a su vida mediante el suicidio médicamente asistido. Debería ir afuera, como lo hacen muchos franceses, viajando a países vecinos como Suiza y Bélgica, que autorizan la eutanasia. Por lo tanto, el costo del viaje para los que están gravemente enfermos puede ser un obstáculo. A partir de este viernes, un Consejo Ciudadano francés de 150 integrantes se reúne para iniciar un debate sobre los cuidados al final de la vida, incluida la legalización o no del suicidio asistido.